Música Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con tres artistas que vinieron de Cajicá a exponer sus pinturas en la segunda parte de la biblioteca, en el segundo nivel, que se ha convertido en un sitio de congregación de los autores, actores, actrices, pintores, escultores, artesanos, porque parece que en la biblioteca tienen a alguien que se preocupa por promover a los artistas, por generar nuevos públicos y por hacer actividades muy agradables. Ayer empezó muy puntual, entre otras cosas también hay que relevar eso, que son muy estrictos con el horario y a las cinco de la tarde se estaba presentando un libro, terminó la presentación del libro, la autora se comprometió con nosotros a venir a Canal 8 y a hacer un diálogo acerca del libro que ayer fue puesto a consideración del público. Pero acto seguido, subimos al segundo nivel y nos encontramos con tres autores, tres personas que dicen haberse descubierto como artistas después de haber laborado mucho tiempo en diferentes tipos de empresas. Pero don Juan Manuel Ospina, por ejemplo, él relataba que trabajó contra la orilla mucho tiempo, que viajaba mucho, que tenía siempre el deseo, la tentación de expresarse a través de la pintura, pero que no le quedaba realmente tiempo porque era un ir y venir de ciudad en ciudad y que al final logró pensionarse y entonces dijo, bueno, no basta con tener unas buenas intenciones de expresión a través de la pintura, sino que hay que estudiar. Y se metió a uno de los tantos talleres que todas las casas de la cultura organizan con pintores experimentados, con artistas reconocidos y de ahí salió la idea de pintar inicialmente un autorretrato con una figura de un perrito y le quedó tan bien que a mí me gustó mucho ese cuadro. Pero también pinta animales, un camello, un león y se divierte y tiene además una asesora, curadora, crítica de arte en la casa que es la señora y confesaba él que ella le orienta a veces, dice ese color está muy claro ponle un color más oscuro, este blanco le da mayor profundidad el tamaño no está bien para ese tipo de obra, hazlo en un formato más grande bueno, ella es la orientadora y la crítica constructiva desde luego se ve que la quiere del alma porque él le hace caso a ella en sus orientaciones y le preguntaba yo ahí en una conversación informal que dónde había tenido inspiración para esas diferencias de temática porque los animales, bien, pero un león, le dije, estuvo por allá dijo no, se me ocurrió viendo por ahí televisión que ese animal es imponente y valía la pena como que pintarlo, dejar constancia de su existencia porque es que el calentamiento global, la tala de árboles los están dejando si hay hábitat a los animales entonces si las futuras generaciones no los pueden ver en vivo pues que los vean a través de una obra de arte me parece una conciencia lógica que inspira miedo y esperanza porque él también está ahí como que denunciando eso de que se está acabando con el hábitat de la fauna y aquí por ejemplo en Chía la flora y la fauna de un humedal quieren cubrir una humedal a toda fuerza pero no saben que eso genera oxígeno que hay unas aves migratorias que no se ven todos los días pero que en una época del año vienen desde Canadá atraviesan Estados Unidos, Centroamérica, llegan a Colombia y siguen su trayecto hasta bien entrada a la Argentina porque mientras allá están en invierno aquí están en pleno verano abajo en Argentina y las aves buscan lo mejor para ellas para su procreación, para su multiplicación así como las ballenas vienen a Anuquía a tener sus ballenatos y a renovar fuerzas a coger corrientes marinas más cálidas y entonces me encantó el señor muy espontáneo, muy humilde y vale la pena que ustedes vayan la exposición va a estar 15 días y otro aspecto que me gustó es que van a dictar unos talleres son tres personas, dos mujeres y el señor Ospina y todos tres, las dos mujeres también van a dictar sus talleres una llama Liki Liki hace unas mariposas también pero no las transcribe le agrega un color brillante que da un aspecto fantástico a la mariposa entonces ahí es donde está la creatividad del artista de imaginarse un animal que merece como que una compensación a su corta vida pero a la tanta belleza que nos ofrece a la vista entonces me pareció lindísima la actitud de la búsqueda de esa temática de Liki se llama la señora ellos todos tres se comprometieron a venir aquí también a traer un cuadro y a contarles cuál es su técnica cuál es su temática además la exposición fue como dicen los expertos muy bien curada o sea muy bien seleccionados los cuadros muy bien expuestos buena luz uno sale contento de entender que estamos mejorando no es lo máximo como la que estamos viendo en el fondo de la pantalla pero sí estamos mejorando en el horario el cumplimiento la responsabilidad la exposición estaba ya bien colocada bien iluminada bien dispuesta porque es que el curador tiene la obligación de hacernos un recorrido a nuestras vistas de espectador de usuario de la galería para que sea el orden de las obras lo más impactante posible porque ahí están proyectando al artista después hubo una intervención musical un saxofonista no me acuerdo el nombre porque fue ayer y él se retiró antes de terminar el evento pero muy bien muy interpretó unas melodías que concentraron y pusieron a todo el mundo en el absoluto silencio para escucharlo y eso es también parte del intercambio entre artistas el músico con el pintor el pintor que invita al músico y la gente muy humilde muy digamos que muy razonablemente entró en contacto con el público todos acompañados por sus familias eso es muy importante si uno no consigue el apoyo familiar ¿cómo se le ocurre conseguir un público que le que lo felicite le agradezca por pintar esas bellezas y que además tenga la intención de compra? porque hay que al artista la única forma de derrotar su existencia pictórica es vendiendo los cuadros para comprar nuevos elementos un mejor caballete inspirarse seguramente su talento le permite tener en la memoria una obra de arte pero hay que comprar el retablo hay que comprar el caballete hay que comprar los óleos los acrílicos dependiendo la acuarela y entonces el artista necesita vender y ellos me dijeron que están los precios muy cómodos porque ellos se consideran a pesar de su edad artistas nobeles nuevos y quieren promocionar su obra que la gente lo vea y sepan que ese es Juan Manuel Ospina que ese es Liki entonces están dando unas obras que me parecen muy originales y a un costo muy bajo para mi gusto yo conozco algo de eso de valores pero la obra en la medida en que trasciende se va adquiriendo un valor mayor valor cada vez que algún crítico un curador un galerista lo invita permanentemente y dice uy si ese señor invitado pues creo que vale un poquito más y así se van valorizando las obras Van Gogh no vendió una sola obra durante su vida murió él murió su hermano y la cuñada que le había puesto igual nombre Vincent Van Gogh comenzó a hacer valer la obra de Van Gogh de Vincent y entonces la promovió y la vendió a excelentes precios porque estaba ya en la herencia que le dejaron en físico no fue mucha y tenía que vender los cuadros pero hizo las veces de lo que llaman merchan del arte o mercader del arte y esas son experiencias que hay que aprovechar que hay que poner en práctica porque no fue ayer lo de Vincent Van Gogh aquí tenemos una obra de Paul Gauguin también un hombre que fue hijo de un banquero se casó con una danesa muy rica también y de pronto dijo no más mujer no más plata yo no quiero seguir explotando al pueblo con esos intereses me voy a una colonia francesa por allá en Tadity en el oriente en Oceanía y se convirtió en un buen pintor ya cuando regresó era muy amigo de Van Gogh pero son pinturas muy esta se llama el mango porque la la nativa de allá de esas islas era una morena pero pelo liso y muy agraciadas en su forma de vestir pero está apoyando un mango entonces pintar esas cosas son normales son naturales son expresión de la interpretación del artista de toda una etnia y él quiere dejar constancia como eran como era su su fisonomía como eran sus gustos ahí con el mango nos está diciendo de esa vaina como que es originaria de por allá el mango llegó aquí un poquito tarde cuentan que una vez Gabriel García Márquez estaba estudiando un libro y puso a Simón Bolívar el general el general en su laberinto y consultó a la universidad de los Andes que si podía poner un párrafo en el que ponía a comer mango a Simón Bolívar y consultaron y le dijeron no maestro no puede porque el mango llegó como 30 años después de la fecha que usted está poniendo o sea 1870 por ahí a Bolívar Bolívar murió en 1830 entonces no no podía porque el mango llegó a América en esa época y él que tiene que dejar ese registro ahí hay un equilibrio en la pintura con estos blancos que yo la compré en una galería callejera y hasta castigué el precio y le dije pero mire como está de matadito esto mire este blanco ya se ve hasta el papel entonces me conseguí una rebaja pero después me puse a consultar el original y resulta que estos blancos mi asesora de bellas artes me dijo no es que los pintores utilizamos ese blanco como para darle equilibrio a la pintura para que no se vea tan negro oscuro y para darle un poco de profundidad entonces para terminar esta primera parte del programa lo que quiero mostrar es que ojalá esa galería que está en el fondo que nos proporciona el periodista William tenga esa mirada ahí aprendemos a ubicar la pintura porque los chinos descubrieron que uno pone el ojo en la mitad de la pintura entonces si la pone muy alta o le falta iluminación uno no aprecia en su totalidad la pintura por eso es que ustedes ven en las paredes que las pinturas están como a la mitad del cuerpo porque la vista queda casi que en la parte central de la obra y así la aprecia uno mejor la concibe mejor la interpreta mejor entonces de eso se trata de ir aprendiendo de los que saben de los que más saben alguien llamaba eso en términos empresariales benchmarking compararse con los mejores para ver cómo los pequeños y medianos empresarios aprendían algo y lo mismo pasa con este tipo de actividades si uno aprende de los buenos galeristas va a Arbo va a las exposiciones del museo de arte moderno del museo nacional de tantas galerías que hay particulares en Bogotá pues uno va aprendiendo se le va quitando la timidez por una mínima conversación con el artista por qué pinta animales por qué pinta retratos por qué pinta paisajes cuál qué lo motiva vive en el campo qué actividades tenía antes que lo inspiran a hacer este tipo de obra porque esa es otra cosa hay que formar públicos para que vayan a mirar a ver a participar en la actividad siempre da el artista se prepara para contestar las preguntas para tener un diálogo con las personas que van qué es lo que finalmente queremos aquí en Canal 8 diálogos de cultura entonces la invitación ir al segundo piso de la biblioteca Boca Viga la gente muy amable muy atenta que es otra cosa de las que fallamos ayer estuve en una institución pública y la la vigilante que me tocó en turno buenas tardes señor bienvenido en qué podemos ayudarle no vengo a hacer una consulta con esta niña puede conseguirla presentele la cédula la otra le mostró la cédula en una máquina y me dijo miren la pantalla ya pronto lo llama me llamaron en dos minutos me absorbieron todas las dudas que tuve me colaboraron para una constancia en diez minutos me desocupé y yo qué maravilla gente amable simpática y eficiente eficaz y eso debe encontrar en una galería de arte que lo vean interesado se le acerca el guía ahora llaman mediador el mediador y le dice le gustó alguna de las obras expuestas es de tal autor fue concebida en tal época esta es la primera vez que se expone al público qué opina le interesa gente amable gente simpática que trata de enseñar algo de los artistas y de las obras y uno con esa atención le dan ganas de volver pero si llega uno a tránsito mayor de edad y no reconocen que hay una ley que le dice usted tiene que dar atención preferencial a los adultos mayores a las señoras embarazadas y a los discapacitados pero si es el celador el que manda entonces haga la cola coja el turno no pero señor yo le quiero explicar que la ley 27408 nos da prioridad a los mayores haga el turno coja la cola otro deja entrar hasta la taquilla señorita por favor ya me hice el examen médico coja el turno yo estoy ocupada coja el turno bueno yo no vengo sino a tomarme la foto y a pagar que ya le dije señor que coja el turno haga la cola sale uno regañado como si fuera un delincuente y ahí entonces hay que hacer unos protocolos de atención al público anoche fue una muestra de que si se puede tener gente amable simpática y muy eficiente en sus funciones por eso hay que ir a esas galerías a donde lo atienden a uno y los artistas están dispuestos porque uno ve al artista como lejano como distante como que no ese señor que me va a hablar a mí o que me va a contestar una pregunta no hágale la pregunta que si lo atienden si es gente amable y le cuenta la historia de la obra y de su vida como artista ahí les dejo la invitación segundo piso biblioteca ocaviga tres artistas nobeles aunque de alguna edad pero muy dispuestos a compartir su creatividad ocaviga ocaviga el A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. La Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Buenas noches, continuamos en la segunda parte de Diálogos de Cultura con el lanzamiento de la carrera de la mujer. El 6 de junio en el Cubo de Colsubsidio, Carrera 30, calle 53. Llegué a las 6 de la tarde en punto, pero había ya un lleno completo. Mucha modelo, bonita, elegante, hermosas mujeres. Y también unas no tanto, pero que se les ve el entusiasmo por la carrera. Vi a una mujer joven, unos 20, 22 años, con algunos problemas de salud, de limitación física, en una silla de ruedas. Pero hablando con un optimismo y una alegría, invitando a la participación de las mujeres en la carrera. Y este año van a ser 21 kilómetros. Hay tres categorías. Hay de 5, 10 y 21, que es realmente la media maratón. Y después encontré muchas mujeres, haciendo publicidad naturalmente, ahí con unas vallas de fondo. Pero con una alegría, un entusiasmo, ofreciendo el producto. Eso también es una muestra de buena organización, de buena publicidad. Y lo hacen a uno un recorrido que lo obliga a mirar, a ver, a observar la publicidad. Y eso me parece bien. Muy buena atención. La gente llega cada vez más puntual. Arrancó el evento a la hora señalada. Nos dejaron entrar al escenario. Apareció la promotora de la carrera de la mujer. Una periodista muy bien puesta. Y se hizo acompañar por una barranquillera que dijo no haber podido llegar al reinado del carnaval de Barranquilla. Pero sí llegó al de la vía 44. Acuérdense que el carnaval, carnaval va por la vía 40. Y hay un carnaval más popular que va por la 44. Pero una mujer linda, también muy bonita. Y sobre todo muy locuaz, muy capaz. Improvisó su propia presentación con una habilidad y con un desparpajo. Bueno, al fin Caribe. Ellos son así, espontáneos. Y se presentaron a los atletas. Y lograron también subir al escenario a una mujer que tuvo un cáncer de tibia y peronel. Se le amputaron de la rodilla para abajo. Y se hizo una prótesis muy eficiente, muy eficaz. No sé qué costo tendría. Pero corre. Y va a correr la media maratón de Bogotá. Entonces estaba con su mamá y esa, pues casi que lloraba en el momento en que hacía la exposición. Pero decía, uno tiene que superar todos los baches que se le presentan en la vida. La vida no es una línea ascendente. La vida es un sube y baja. Hay depresión, hay angustia, hay problemas económicos. Hay pérdidas en los negocios. Pero hay que superarlos. La habilidad no está en seguir, sino levantarse cuando se cae y volver a erguirse para seguir insistiendo en su propuesta, en su proyecto. No, qué maravilla. Esas cosas lo alegran a uno porque dice uno, yo completico y no corro la media. No, yo tengo que ser capaz, yo voy a mejorar, yo voy a entrenar. Bueno, hasta la directora del Instituto de Recreación y Deporte estuvo ahí. Y le dijeron, bueno, ¿y si va a correr este año los 5? Dijo, no, los 5 no. Voy a correr los 21 porque el año pasado tenía 20 kilos de sobrepeso. Y me propuse en este último año gimnasio, dieta y un entrenador, un preparador personal. Y me redujo los 20 kilos y voy a correr los 21 kilómetros. Entonces, no hay limitaciones. No solamente, yo la traigo porque estuve allá en la carrera, en el lanzamiento de la carrera y he cubierto esa noticia muchos años. Pero da gusto ver ese tipo de personas que superan dificultades con tal de participar de una carrera. Y nos ponían ejemplos, ¿no? Uno de los periodistas que organiza la carrera hablaba de Elena de Troya, que tuvo dificultades, problemas. Pero al final deprimida, angustiada, alguien la levanta y le dice, usted es una mujer hermosa, preciosa, bella, inteligente. Usted no tiene por qué estar en esas circunstancias. Eso hay que superarlo. Y la recupera. No siempre es uno mismo el que supera las dificultades, sino que necesita muchas veces de la familia, del esposo, de la mujer, de la esposa, de un familiar que lo aliente a uno a seguir adelante. Y si no, pues a veces otro, el jefe o alguien que lo vea a uno en problemas y le dice, no, eso es superable. Póngale ánimo, entusiasmo, trabaje aquí, le voy a dar media hora para que haga otra cosa en su vida. Realice su proyecto. Y entonces, esos son ejemplos del periodista Juan Carlos González. Y entonces, todo alrededor de cómo superar una mujer transgénero. Corriendo la carrera, decía, yo no, a mí me tocaba esconderme porque la gente no soportaba verme como mujer cuando me había conocido como hombre. Pero yo siempre en mi alma y en mi corazón llevé a la mujer con la que nací. Yo quiero ser mujer, pero la gente la rechazaba. Ahora puede mostrarse porque ya entendemos que eso no es como tan... Que nací hombre y después de viejo me quiero ser mujer. No, es un problema del genético. Nació con esa tendencia sexual y ahora la respetamos, ¿no? Todo el mundo puede participar. Hoy hablaba de una película, campeón, de una ópera, en la que un moreno, hijo de una señora con cinco hermanos todos de diferente papá y se convierte en homosexual desde muy joven. Es rechazado por todo el mundo, pero tenía una compostura física impresionante. Le dijeron, no, este es boxeador. Y lo entrenaron y llegó a ser campeón. Y el tipo que estaba perdiendo con él, además le dijo, ¡Marica! Y eso le hizo exaltar toda la fuerza y le dio en menos de un minuto y medio 17 golpes que lo llevaron para la clínica y a los 10 días se murió. Y después logró que el hijo del fallecido le perdonara el haber matado a su papá, pero en una actividad deportiva. Pero lo ofendió a tal punto que él sacó todas sus fuerzas para decirle, debe respetar mi condición sexual, mi tendencia. Y todo eso lo comenta una soprano colombiana del periódico El Tiempo, pero muestra que en este caso, como en la carrera de la mujer, una mujer transgénero puede competir, puede participar. Ahora en los olímpicos no pueden porque dicen que tienen más hormonas masculinas que femeninas y entonces que no es justo que en esas condiciones pueda competir por una medalla, porque gana. Entonces hay limitaciones, pero lo que está mostrando la carrera es que no importa la edad, no importa su condición sexual, política, religiosa, todas las personas tienen cabida en la carrera. Esa carrera va a ser el 3 de septiembre y el 1 y el 2 hacen un mercadeo de la carrera. Entonces exhiben los patrocinadores sus productos y la gente va y la obligan, porque eso lo meten como por un brete antes de llegar a reclamar el kit. Uno tiene que pasar por todas las ventanillas donde están ofreciendo partículas deportivas, zapatos, medias, pantalonetas, camisetas, cachuchas, bebidas energizantes, otro medicinas, masajes, vendas, de cuanta cosa necesite usted como deportista para entrenar, para correr, para recuperarse después de la carrera. Todo eso lo obligan a uno. Aquí en Chea no he visto que hagan una cosa, a pesar de que hay periodistas y deportistas que han participado tanto en la carrera de la mujer como en la carrera general que hay de la media maratón de Bogotá, que es una carrera como esta, igualmente famosa por la calidad de los atletas, la calidad de la organización y cosas que uno tiene que ir y aprende bastante, aprende bastante, dice uno ojalá pudiera uno hacer en el pueblo la organización con mucha logística. Si hubo una falla de pronto cuando estaban con el libreto en mano la barranquillera y la periodista animando el evento y se equivocó el computador y la sacó del libreto y se quedaron mirándose la una a la otra. Entonces faltó como recurso que hay que sacar, improvisar, hacer una historia, una anécdota de las carreras anteriores mientras habilitan la parte tecnológica. Pero ellas se quedaron congeladas. Pero son experiencias que vale la pena aprender. No siempre las cosas salen perfectas porque había unas proyecciones de videos de buena imagen con buena música, el sonido perfecto. Uno grababa desde el puesto sin necesidad de meterle la grabadora en la boca a las presentadoras. Ahora con el teléfono se pueden tomar fotos a distancia sin romper la barda que separa el escenario del público. Entonces todas esas experiencias lo hacen a pensar a uno que cada vez se pueden organizar eventos mejores. Ahora la carrera se lanzó el 6 de junio, es en septiembre. Hay tiempo para inscribir, para organizar la carrera que tiene fama ya internacional. Y además para promoverla, porque eso tiene unos costos. Los patrocinadores están encantados por la organización. Y ellos dicen, no solamente esta vez, sino todas las veces que inviten, yo patrocino parte de la carrera porque es un evento que congrega mucha gente, muchos medios. Y por eso Canal 8 no podía faltar ahí. Ahí estamos con la carrera por todos los antecedentes que les cuento. Si pueden participar, vayan, participen. Hay entrenamientos previos bien organizados con profesores que le enseñan a uno a estirar, a calentar, a llevar la ropa adecuada. Bueno, en fin, eso quería contarles para que organicemos eventos cada vez mejores a nivel local y para que participemos. No importa las condiciones, ya habíamos dicho, ni las físicas, ni las de sobrepeso que se pueden superar. Además, no todos vamos a caminar, a correr para competir y ganar una medalla y un premio, que son buenos premios, entre otras vainas. Pero vamos, nos divertimos, hacemos salud, aprendemos cantidades de cosas. Con eso los dejo, vayan a la carrera, vayan a la galería del segundo nivel de la Biblioteca Ocaviga, visiten a esos artistas y eso lo motiva a uno a que después de la mitad de la vida uno pueda descubrir un talento. De pronto resultamos buenos atletas o buenos artistas. Buenas noches. Buenas noches.